Bienvenidos a una nueva emisión de la revista Medicina y Salud Pública. Seguimos a la vanguardia para informarles todo lo que pasa en el sector salud. Hoy hablaremos sobre la sifoplastia con balón, un tratamiento que se utiliza especialmente para las fracturas vertebrales y para esto hemos invitado al doctor José Enao, quien es ortopedista y traumatólogo de la Universidad de Buenos Aires y además fundador de Medivértebra. Bienvenido doctor, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Hola Diana, sí, muy buenos días a todos los oyentes, televidentes, lectores de la revista Médica y Salud Pública. Muchas gracias por invitarme entonces a tu programa. Bueno doctor, es un gusto tenerlo en el canal MSP Latino. Comencemos por comentar qué es la sifoplastia con balón y para qué se utiliza. Muy bien, bueno la sifoplastia es un procedimiento mínimamente invasivo que nos permite utilizarlo para las fracturas por compresión vertebral. En pacientes que han padecido algún tipo de fragilidad ósea como osteoporosis o algunos pacientes que han tenido un traumatismo donde tenga una indicación clara para hacer la reparación vertebral mediante la sifoplastia con balón donde lo que se hace es colocar una sonda que tiene en su extremo distal un balón expansible que nos permite ubicarlo dentro del cuerpo vertebral haciendo que el hueso esponjoso que está dentro del cuerpo vertebral se compacte, genere una cavidad y en algunas situaciones cuando la fractura es aguda poder elevar esa o reponer esa altura que se ha perdido cuando se acuña la vértebra o cuando se aplasta la vértebra la podríamos llevar a su situación inicial. Luego para mantener esa posición estabilizando la fractura lo que hacemos es un vaciamiento con un cemento óseo que es polimetacrilato para mantener la altura que se había perdido durante la fractura vertebral. Es un procedimiento que no nos debería llevar más de una hora por nivel o sea por vértebra con poca pérdida de sangre. Se hace bajo un intensificador de imágenes donde uno está viendo el procedimiento en tiempo real y que tiene muy buenos resultados. Es una muy buena opción para aquellos pacientes sobre todo ancianos que necesitan reincorporarse rápidamente y que no tuvieron un éxito con el tratamiento conservador. Anteriormente se utilizaba mucho el uso de corsets y tratamiento analgésico pero a veces no es suficiente y lo que hacemos es limitar por ejemplo la movilidad de esos pacientes porque no soportan el dolor. Entonces para hacer un alivio rápido del dolor y restablecerlos a la vida cotidiana rápidamente este es un método efectivo que tiene muy buenos resultados y bajo riesgo de complicaciones. Usted nos mencionaba que era para pacientes como con osteoporosis. ¿Las demás enfermedades reumáticas tienen alguna contraindicación? No, hay enfermedades reumáticas que presentan también colapsos de los cuerpos vertebrales y cuando es aguda la fractura y queremos restablecer digamos la altura podemos usar este balón expansible y luego el vaciamiento con cemento. Estos pacientes que tienen enfermedades reumáticas muchos también tienen una fragilidad ósea importante por eso se presenta la fractura y son pacientes que tienen tratamientos prolongados con corticoides que digamos profundizan esa situación de fragilidad ósea entonces también es un método efectivo en ciertas condiciones médicas como fracturas por colapso vertebral en pacientes con artritis o pacientes que tienen osteoporosis. Lo que pasa es que la osteoporosis es un mundo bastante grande, puede ser por una cuestión hormonal, por una deficiencia de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas, puede ser de causas traumáticas, hay osteoporosis secundarias debido también a una mala alimentación, baja en vitamina D y calcio, en fin hay muchos factores que pueden generar una osteoporosis y secundariamente una fragilidad ósea que aumente el riesgo de tener una fractura vertebral por compresión. ¿Cuáles son los principales beneficios de una sifoplastia con balón? Bueno, yo pensaría que el primero es un, como había mencionado, es aliviar el dolor. Cuando uno hace una sifoplastia con balón y un vaciamiento del cemento en el cuerpo vertebral, está haciendo un reforzamiento vertebral evitando que se vuelva a colapsar la vértebra. Y eso tiene un efecto neurolítico porque el cemento actúa sobre receptores nociceptivos dentro de la vértebra que alivian el dolor. Entonces, una vez estabilizando la fractura, reparando la altura vertebral y haciendo el vaciamiento, mejorando el dolor, pues ese es un gran beneficio. Y segundo, además de que alivia el dolor, puedes llevar al paciente ya a recuperarse o rehabilitarse de una forma más rápida, evitando pacientes que estén postrados en cama y que tengan complicaciones como una tromboembolia pulmonar o en miembros inferiores, disminución de la masa muscular, o sea, prolongando y profundizando estados clínicos mayores o efectos adversos debido a los opiáceos o los opioides que esté recibiendo el paciente, pues tendría que, digamos, buscar otra alternativa porque a veces la medicación no es suficiente y tenemos efectos adversos. Entonces, al nosotros hacer este procedimiento en eventos agudos de fracturas vertebrales por compresión, lo podemos rehabilitar de una forma más rápida. ¿Cómo es este proceso de la rehabilitación en estos pacientes y cuánto tiempo dura la rehabilitación? Bueno, la rehabilitación es variable porque hay pacientes que tienen condiciones, digamos, médicas diferentes, pero en líneas generales, una vez se realiza el procedimiento de la cifoplastía con balón, el paciente tiene unos controles médicos más o menos a los 15 días donde ya el paciente puede disminuir la dosis de medicamento para el dolor y en conjunto con un equipo de rehabilitación, terapistas físicos, empezamos a hacer manejo sobre la fuerza muscular de los miembros inferiores. Esto para levantar al paciente y tratar de mejorar su calidad de vida, que es lo más importante. ¿Hay alguna estadística que indique que este tratamiento no es efectivo para algún paciente? No, de hecho, digamos, la técnica de cifoplastía viene desde el 2001, ¿no? Inicialmente empezó como algo que se llamaba una vertebroplastía, pero si lo comparábamos con la cifoplastía, habían ciertos efectos, digamos, no deseados, con complicaciones, pero con la cifoplastía aminoró todos estos riesgos. Este es un procedimiento que es bastante seguro y bastante efectivo para el tratamiento de fracturas por compresión vertebral. Hay otro tipo de fracturas donde el manejo es diferente, ¿no? O sea, si tenemos un paciente que presenta ya alteraciones neurológicas por una fractura, obviamente el tratamiento es diferente, donde habría que hacer una descompresión, una estabilización y utilización de tornillos y barras, pero en el caso específico de las fracturas por compresión, el mecanismo ha sido muy seguro. Entonces, la estadística está a favor del procedimiento. Es decir que en este tratamiento no hay restricción para ninguna persona, o sea, cualquier persona se puede hacer esta cirugía. Hay que evaluar. Siempre es importante tener un criterio médico de un paciente que tenga una fractura por compresión. Como te decía, hay que evaluar bien el historial clínico, hay que examinar muy bien al paciente, hay que utilizar el apoyo de los medios diagnósticos, hay que hacer un manejo interdisciplinario, porque también hay pacientes que tienen compromisos pulmonares, compromisos cardiológicos, donde estén recibiendo también medicaciones anticoagulantes. Entonces, dependiendo de su estado clínico, pues puede haber alguna contraindicación relativa para hacer el procedimiento. Pero digamos que a diferencia del tratamiento conservador, donde se utiliza los corset y la medicación, la sifoplastía con balón es un procedimiento seguro, que permite rehabilitar al paciente de forma muy rápida, a diferencia del otro, porque esperar tanto tiempo para tratar de aliviar un dolor y que a veces no da resultado, pues yo preferiría utilizar un mecanismo mínimamente invasivo, porque precisamente eso nos acorta tiempos quirúrgicos, disminuye los riesgos, entonces es bastante seguro y efectivo. Las contraindicaciones son muy variables, depende, no en todos los pacientes. Bueno, doctor, cuéntenos por favor, ¿cuáles son las principales causas de las fracturas vertebrales? Bueno, una de las primeras causas es obviamente un traumatismo, una caída por la altura, un accidente automovilístico que comprometa la parte anterior del cuerpo vertebral, si estamos hablando de las fracturas por compresión. También tenemos las fragilidades óseas, ya sea por osteoporosis primarias, por osteoporosis secundarias. También tenemos englobadas el tema de pacientes oncológicos que por algún tumor deterioran las paredes que rodean el cuerpo vertebral y digamos que predispone a una fragilidad mayor. Y la otra son causas metabólicas. ¿Este tipo de tratamiento se puede hacer en pacientes pediátricos? No, este tratamiento no se hace en pacientes pediátricos, este tratamiento es más seguro en pacientes adultos. Sabemos bien que los pacientes pediátricos se manejan diferente, pues ellos tienen un cartílago de crecimiento dentro de las vértebras, entonces este procedimiento no se hace en pacientes pediátricos. Ya para finalizar, por favor, regálenos unas recomendaciones para poder prevenir este tipo de fracturas o para no dañar la columna vertebral, como lo es la posición al sentarnos o al caminar, que esto también tiene mucho que ver. ¿Qué recomendaciones le puede regalar usted a nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, es muy importante siempre manejar esto de una forma multidisciplinaria, las fracturas vertebrales tienen un riesgo cuando el paciente tiene osteoporosis notablemente. Entonces, en el caso de disminuir el riesgo, es importante tener una dieta saludable, rica en calcio, vitamina D. Hay también una forma de suplir tratamientos con bifosfonatos, aporte de calcio y otros derivados de una hormona que se llama tereparatide. Pero esos son manejos ya mucho más avanzados y con tratamientos interdisciplinarios como endocrinólogo. Pero la recomendación obviamente es, en adultos mayores hay que prevenir mucho el riesgo de las caídas, porque si una persona tiene una osteoporosis y hay un riesgo latente de fractura vertebral o fractura a otro nivel, pues hay que tener mucho en cuenta la prevención de caídas en adultos mayores, por ejemplo. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo y por todo este aporte brindado el día de hoy. Quisiera saber si quiere agregar algo más a esta entrevista. Bueno, es muy importante recomendar y tener en cuenta esas recomendaciones médicas con relación al riesgo de las caídas en los pacientes mayores, porque muchas veces estas personas con traumatismos de bajo impacto pueden generar muy fácilmente una fractura. O incluso pacientes que tienen condiciones previas, a veces el 30% de las fracturas se pueden producir solo estando en la cama. Entonces, a veces hay que tener énfasis en que esas fracturas se producen con mucha facilidad. Y lo más importante es identificarlas, ¿no? O sea, en la primera línea médica, saber que puede haber una fractura vertebral ante un traumatismo de bajo impacto en pacientes que tengan una osteoporosis por un traumatismo, hacer una radiografía, evidenciar que hay una fractura, hacer uso de las imágenes diagnósticas. En caso de tener esta condición, remitirlo a un especialista de columna y dar el tratamiento indicado, ¿no? Muchísimas gracias. Fue un gusto tenerlo hoy en el canal MSP Latino. A toda nuestra audiencia le recordamos seguirnos en las plataformas digitales como arroba revista MSP. Soy Diana Castañeda desde Colombia. Hasta una próxima ocasión. Gracias.